Estoy como en un bosque y está María corriendo, ya esta imagen la he visto antes, pero la veo siempre como un reflejo, es como que estamos jugando a las escondidas, y le veo su cabello como una capa que tiene, que le tapa la cabeza, pero le cae atrás como una capucho, me veo riéndose, pero le veo un poco más su cara, se ve mucho más clara que el resto de la gente, pero aún no logro verla bien, es como que viera que tiene como pequitas en la cara, que me parece muy graciosa, muy bonita, tiene muchas pestañas, eso parece un cuadro, pero no logro verla bien, es como que sintiera esas partes de ella, pero no logro ver su rostro completo, tiene medallón, es como de jade, pero es más oscuro, es más oscuro que el jade, el amor condicional, ella era puro amor, sí. y todavía no sigue siendo ella se siente como la alegría está así como atardeciendo se ve el cielo entre gris y rosado es como un bosque hay pinos y hay otros árboles huele rico huele rico éramos como amigas me agarra como de la mano y corre, se ríe así estamos como jugando nos sentamos como a ver el atardecer y ella no nos cuenta cosas pero yo soy mayor que ella y yo soy más clara que la gente tengo como algo en el rostro es como en el cabello como un lunar más claro blanco algo así algo que llama mucho la atención a la gente de hecho soy como catira, no sé, soy como blanca yo no me veo morena soy como blanca y el cabello como que tuviera un lunar como más claro estudiamos como juntas y estamos hablando de otras vidas ella recuerda otras vidas nunca lo nada ya a ella le dijeron que iba a encontrarse con Jesús pero no le dijeron la magnitud se lo profetizaron no sé si fui yo o otra persona me dolió la barriga me dio como miedo ¿de qué? no sé no sé como que nos tenemos que ir de aquí ¿de aquí? ¿de dónde están? no, allí en ese bosque allí y yo creo que sí hay alguien que nos está vigilando no tienen muy buenas ni muy buenas intenciones yo me la llevo de ahí vamos tengo un mal presentimiento había personas que la seguían a ella ya sabían que en el mundo espiritual ya se sabía de Jesús pero también con ella había una profecía y la profecía ya ya sabían que era ella eso se descubre cuando José le ella le da algo a José y eso florece creo que ahí es donde se enteran de que ella es la la elegida pero no es María la madre de Jesús es María Magdalena esta persona que la siguen y el peligro que corre es porque saben que ella va a ser la madre de los hijos de Jesús es una profecía que hay es una historia como una leyenda que cuentan en donde dos amantes se encuentran y es como una historia así y hablan de que el amante hombre este es el hijo de Dios como si él no tuviera derecho al amor no, no es por eso es por la descendencia que van a traer ah, ok por eso fue que la descendencia la dejaron oculta para que ya la estaban tratando de de exterminar antes que nada hasta que ellos se encontraran imagínate sí y ella la habían dicho es como un templo donde nosotras estamos estudiando es raro es un templo como antiguo está escondido no hay acceso libre a ese lugar y hacemos como bromas porque como que tenemos que leer mucho y hacer tareas y cosas así y estamos como bromeando ella siempre estaba bromeando siempre estaba sonriendo era como esas personas que te contagian que te hacen como como ver la felicidad sí están diferentes de lo que dicen estamos leyendo unos libros en otro idioma con unas letras rarísimas no sé tienen dibujos no logro no logro enfocar bien la página pero sí puedo ver algo como no logro no logro alquimia alquimia es un texto oculto sagrado habla de la alquimia y el vientre de la mujer no logro no logro sí he oído algo de ese libro muy pocas veces yo le dije como tres nada más tres veces nada más ¿qué no? estoy tratando de ver el libro pero no sé le veo su cabello trenzado a mí me gustaba mucho verla era como como si vieras como cuando cuando una flor crece y tú la ves así bonita y te da alegría ella era así como estaba justo como quedarse leyendo pero no veo su cara veo su cabello sus manos tenía las manos delgadas y hacía algo como algo algo con las manos le gustaba como que le gustaba pintar le gustaba pintar era muy culta muy culta también le gustaba escuchar música le gustaba la música y le gustaba cocinar y la comida de ella era como especial siempre utilizaba como cosas que olían muy bien no extraña que no le pones bien la cara porque no da muchos detalles de lo que había sido no sé por qué así me pasaba con Jesús no podía verle la cara puedo ver hasta su como su aura y almana y hacia arriba y almana que ella te va a ver acá ella me dice que soy yo que no logro verla pero que ella está ahí presente que ella me lo está mostrando pero que soy yo la que no hay algo en mí que todavía bloquea eso por eso intento ver otras partes que me es más fácil el medallón tiene forma de flor de isis ella trabajaba las hierbas también conocía remedios yo también hacíamos medicamentos con remedio y en la parte del como en el libro no logro leer más pero siento que habla sobre la alquimia sagrada de la mujer no solamente lo que el conocimiento que se ha traído a esta época es sobre la alquimia desde la parte del pensamiento del hombre todo eso pero hay otra alquimia que tiene que ver con la alquimia de la mujer con la fuerza de la mujer que viene de la matriz la fuerza creadora la mujer puede con esa fuerza transformar crear también puede hacer mucho daño también puede hacer mucho mucho daño la mujer tiene mucha fuerza espiritual incluso me dice aquí en esto que estamos leyendo es como que tiene más fuerza que el hombre no más fuerza que el hombre más apertura es la palabra más facilidad para hacer estas cosas como si fuese parte de su naturaleza está conectada con la luna y por eso sus ciclos son de 28 días la mujer de por sí es un elemento de magia de la naturaleza por eso es que puede sustentar la vida no es que su energía es de la tierra pero también recibe la del cielo cambia el hombre toda su energía aparentemente es de ahí arriba aquí en este libro no habla del hombre solo habla de la mujer pero es como si fuese unas enseñanzas para mujeres es lo que veo yo lo que veo es como dos tapas de cuero pero adentro lo que hay es pura luz bueno desde aquí veo que nos enseñan también sobre las estrellas y está dibujando algo del cielo nos ponía muchas tareas era como una escuela integral por lo que se ve una escuela integral sí porque tenía cocina tenía arte tenía film es como si la mujer tuviera la facilidad de todo ese poco de la capacidad de hacer todo todo y cada una de esas cosas hay algunos hombres acá pero son como como los profesores y ya o como santos así o como algo así muy especial y las demás son profesoras usan mucho el jade y también una piedra roja es como cuarzo pero tiene blanco es algo así como blanco con rojo lo usan como en una pulsera amarilla este o sea es como las orillas son amarillas y adentro tienen estas piedras casi todas tienen esa pulsera es como una identificación hay como ceremonias hacen ceremonias de iniciación ceremonias de purificación hacen cosas como para la matriz para adorarla adorarla el útero la matriz el espacio de la creación si como que lo lo adoran lo le hacen como o sea no solamente adoración no externa sino como a cada una de ellas honra su propio útero hace una es como un grupo que hay allí y este con plantas se limpian con las plantas hacen como una como una una ceremonia que honran el útero honran la fuerza de la mujer Isis Isis el templo de Isis wow este 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 pero no está en Egipto es como una escuela de ella no no estamos en Egipto nos hablan de la sexualidad con el hombre y nos dicen cosas sobre la sexualidad con el hombre hay que tener cuidado con los hombres que se tiene sexo el hombre no está preparado para despertar la serpiente solo los hombres que han llegado a este nivel espiritual pueden estar con una sacerdotisa del templo de Isis de lo contrario como que le hacen daño y al hombre también le hace daño la energía de estas mujeres es tan grande tan poderosa que lo pueden destruir sin ella no porque es como que encienden centro de ese hombre a nivel sexual que no los puede manejar y el hombre se destruye no tengan cuidado con los hombres con los cuales van a estar de ahora en adelante tienen que tener como pericia algo así dicen como pericia bueno pericia es como pericia se le dice a las personas que hacen algo bien dicen que tenemos que mirarlos a los ojos ahí vamos a reconocer esa alma que hay que incluso ver que ese hombre viene a hacer a esta vida antes de poder estar con él como que nos alertan sobre los hombres hay una una maestra mayor está de blanco todas las demás estamos de rojo pareciamos las caperucitas rojas pero las telas son bellísimas pero ella es toda de blanco como como la madre de todas o como una representación de la pero tiene la misma pulsera tiene como un callado o como un bastón no logro ver si es callado o bastón ella no dice nada no dice nada solo nos ve pero es como que pudiera ver dentro de cada una de nosotras como que nos da miedo no le podemos mentir dice maría me dice porque le pregunto que como podemos hacer para sentir el amor incondicional me dice que en el caso de la mujer hay que encender el chakra raíz y hay que encender la máquina del útero la la máquina no es como una palabra que me dice como que fuese una máquina pero no es máquina no tiene traducción o sea no tenemos una palabra para eso que ella me quiere decir pero es como algo en el útero la verdad que no me llega nada no hay palabra no es la palabra no existe pero estoy tratando de identificar que es que me lo muestre una imagen o algo me muestra los ovarios las trompas y el útero me muestra un triángulo entre el útero y los ovarios ese triángulo ese triángulo es lo que hay que activar junto con se me muestra los elementos lo que me muestra agua me muestra una piedra y me muestra una planta esa es la alquimia me dice la alquimia del útero me muestra la sangre la sangre del útero me muestra el ámbar el olor del ámbar la esencia del ámbar el ámbar es una como una especie de solución es como la cera del oído es un aceite es un aceite y me dice es como si hicieras como un masaje activando los centros del útero con la planta limpias purificas no sabes que planta es con las piedras con las piedras reestructura como que con las piedras sintonizas tonificas las piedras son rojas con blanco creo que es la única más roja así que existe porque ¿cuál son la granja que tiene más roja? el agua limpia limpia todas las memorias ella me está mostrando como que este espacio es sagrado este espacio es un templo que la mujer lleva por dentro no solamente es para dar la vida sino es nuestro templo nuestro templo sagrado es una representación del útero de la madre cósmica y no solamente es para crear vida sino para crear nuestra salud nuestros sueños nuestra alegría por eso es que estamos tan tristes sí ella me dice eso que está muy triste la planta la podemos conseguir acá porque es que veo solo como la la planta no tiene hojitas sino es como el tallito nada más así cortado como el tallito nada más y es flaquito y largo ella dice que las mujeres hemos sufrido a través de toda la historia porque han ensuciado nuestro templo sagrado y de eso se ha encargado la religión por supuesto porque todos lo meten como un pecado y el machismo o sea la maldad del hombre cuando toma la mujer como cualquier cosa no la valora no entienden la grandeza ella dice que en la antigüedad los hombres sí adoraban el útero de la mujer hace muchísimos muchísimos años y era vista como una diosa prácticamente la mujer y me enseña la diosa esa de Venus que es gordita entonces ella me dice que para nosotras las mujeres encender el amor incondicional viene de acá del útero acá tenemos como si fuese un corazón y ella me muestra que tenemos como las neuronas del corazón acá en el sí nuestro corazón está conectado acá y nuestro tercer ojo también ella me dice que para encenderlo lo que hay es que limpiarlo primero purificarlo honrarlo que se sienta amado la mujer debe amar su útero amar su templo sagrado hacer que su hombre también le ame no lo desrespete no permitir eso ay ella es tan alegre de todo se ríe ella me dice que es parte de esto para poder sentir amor incondicional hay que hay que encender esto del útero verdad hay que mantenerlo limpio y que nuestra sangre sea limpia en nuestro cuerpo para estar alegres para estar felices de aquí proviene nuestra felicidad nuestra fuerza por eso no podemos pensar que solamente es algo funcional si esto no es para que nos venga el periodo y eso no eso es algo externo que nos han enseñado y que está totalmente errado cada día de la mujer es una fase de la luna es un momento de la luna y representa también esa fase en la mujer por eso es que somos tan cambiantes por eso podemos estar en menguante en creciente a veces estamos tristes felices cambiantes estamos conectadas con la naturaleza y esa conexión es por medio de nuestro viento dice que la tierra también tiene un viento es como si fuese el gran viento donde se regenera la vida todo eso y nosotras debemos conectarnos con esas energías respetarlas honrarlas amarlas quererlas sentir que somos una con ellas también con la luna la luna es como la tierra es como si fuésemos nosotras nosotras mismas incluso así me muestra y la luna es como si fuese nuestra diosa es como si fuese nuestra si como nuestra diosa la ven así como en lo alto la diosa de la tierra representa en el grupo que viste representa la señora de blanco si si lo que requiere son las plantas para ver como podemos hacer eso si podemos hacer baños baños de asiento limpieza por encima ella dice que esa planta aquí no la hay eso ya no lo hay pero que podemos utilizar otras plantas y me dice romero no que tal bueno fíjate que romero limpia por dentro y por fuera de los filtres ella limpia por fuera y por dentro es una de las pocas plantas que tampoco se puede exagerar con ella pero ella tú te tomas un té y tú sientes cuando vas a orinar que eso salió dice dice romero y me dice el romero puede ser utilizado como incienso puede ser quemado puede él purifica todas las energías negativas que están en el vientre el romero también puede ser las hojas que se pasan por el vientre se pasan acá en el vientre y las hojas nos limpian con su energía estoy viendo como unas frases como unas frases y romero y uno pasa por encima pero la ella me dice que la planta no se debe tratar así como si fuese cualquier cosa esa planta hay que agradecerle esa planta hay que solicitarle la sanación o sea es hablar con esa planta como si fuese una hermana un hermano y pedirle que active esa limpieza que por favor nos dé su don de sanar que nos ayude a limpiar y purificar porque tenemos la intención de encender nuestro amor incondicional y que queremos su servicio incluso pedir permiso cuando se va a tomar una planta a los elementales que pertenecen a esa planta que en toda planta es diferente cada planta tiene su elemental igual las piedras el agua todo elemento debe ser respetado no respetan los elementos los tratan como si fuese un objeto entonces eso sí no funciona porque es la intención de corazón lo que activa de verdad la sanación con esos elementos los elementos deben ser primero los fríos y después los calientes es decir el agua los minerales las piedras incluso me muestra que usaban oro se ponían oro se ponían piedras semipreciosas por eso es que a veces en algunas culturas llevan prendas semipreciosas en el ombligo y hay una que tienen una que cuelga el ombligo hacia abajo de ahí viene ¿qué te parece? memoria también me dice que la mujer debe activarse mediante el baile la danza el movimiento es parte de nosotras también hacen como un baile no es un baile exótico ni nada simplemente es como el movimiento del algo que parece una marea como los brazos y la cabeza así y como que un día es agua y otro día es fuego así dicen que la mujer tiene que cuidarse mucho del viento del aire el aire el aire y el aire el aire